La oficina de reclutamiento militar número 52B de Chincha informó mediante una conferencia de prensa en el llamamiento ordinario 2017 segunda etapa para varones entre las edades de 18 y 30 años que deseen acogerse a la ley de servicio militar voluntario número 19248. El técnico Richard González de la Cruz jefe de la oficina de reclutamiento indicó que existen 50 vacantes para los jóvenes que deseen hacer servicio militar en el centro de reclutamiento del ejército en Pisco Cabeza de Toro. Asimismo y gracias a convenios que tienen con institutos y universidades los jóvenes pueden acceder luego al servicio militar a convenios como beca 18 y cursos técnicos productivos en Senatín. Actualmente cuenta con el convenio para el programa beca 18 cuyos beneficiados son nuestros licenciados que por el periodo de dos años cumplen su servicio militar acuartelado en los cuarteles de su elección y culminando su servicio militar voluntario accede a esta beca 18. Para resumirle la beca 18 se cubre de manera integral los 5 años de estudio más el idioma inglés. Asimismo estos jóvenes reciben un abono mensual de 1200 soles para cubrir los gastos de movilidad y o estadía en caso de aquellos jóvenes que estudian en Lima y no tienen domicilio en esa ciudad. Asimismo los jóvenes son asegurados en el seguro integral de salud para cualquier caso de atención de salud. El estado también le otorga una laptop al inicio de sus estudios. Estos beneficios son para aquellos jóvenes que decidan ir por la carrera técnica o una carrera universitaria. Ahora, adicional a ello, en esta oportunidad la convocatoria es para los jóvenes que desean prestar servicio en el centro de municiones del ejército, como les vuelvo a repetir en Cabeza de Toro en la ciudad de Pisco. Estos jóvenes, adicional a la beca 18 que les acabo de mencionar, prestando su servicio, pueden también o reciben cursos técnico productivos que son dictados por el Senati. Especialistas y profesores del Senati certificados. Con eso, los jóvenes tienen la posibilidad de insertarse en el mercado laboral una vez que culminen su servicio militar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!